Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito y hoy quiero traeros una herramienta que estoy empezando a usar, no es que la haya usado mucho pero me ha parecido bastante interesante para nosotros como marketers y para la gente que hace local, la gente que hace marketing local, que tiene un negocio que tiene una tienda, que tiene cualquier negocio de servicios, me pareció bastante interesante Mirad, se trata de una herramienta que hace feedback, es decir, son pequeñas encuestas chiquititas a través de las cuales vosotros podéis saber si un cliente está satisfecho o no con vuestros servicios Dice que es la forma más fácil de enganchar a los visitantes a nuestro sitio de reenergizar nuestra lista de suscriptores, de tener más tráfico de social media En fin, varias cositas, ¿vale? Ahí está, es el video de presentación de Feedback Fox ¿Veis? Ahí está ¿Qué hace Feedback Fox? Tiene diferentes formas de hacer las encuestas Una es a través de votaciones para satisfacción y lealtad Hablar de un mejor compromiso o engagement para la gente Un bestseller leaderboard, es decir, cuáles son los mejores servicios, cuáles son otros Hablan también acerca de las audiencias, cómo podemos entender ojalá nuestra audiencia En fin, ¿vale? Dice que nos puede dar estadísticas para que nosotros tengamos más poder de decisión y hacerlas más rentables Es bonito, es visual feedback Campañas ilimitadas Amigable con los principiantes, es verdad, es muy fácil de usar Que trabaja donde sea Analíticas muy sencillas Está hospedada en la nube No tiene montifis Y bueno, es feedback, es marketing, bla bla, déjame entrar Dice que es una página gratuita para ilimitadas páginas e ilimitadas campañas ¿Vale? Aquí nos da una demo Y esto es lo que nosotros obtenemos, ¿veis? Este es un estilo de clasificación Hasta el 5 Luego aquí pueden seleccionar uno o varios tics de la lista De sí o no Muy sencillita Con imágenes Con emojis Y aquí, ¿vale? Luego vienen más cositas que son 5 estilos visuales Completamente customizable El Post Submit Options es súper bueno A mí me gusta mucho porque Una vez que la gente te ha respondido a lo que tú quieras Puedes enviarlos a una simple página de gracias Sin más, gracias por tu mensaje O redirigirlos a cualquier oferta Yo es lo que estoy haciendo ahora mismo Se clona muy rápido Se puede poner en cualquier sitio Ya sea como HTML O en WordPress Ellos lo alojan por ti Si no tienes ningún sitio para alojamiento Se puede meter en los emails Como copiar y pegar un código Y se pueden tener diferentes formas Para el pop-up Diferentes disparadores para el pop-up Tiene una garantía de tal Tiene unos bonuses Que son estos Bonuses ¿Para quién es? Para los afiliados O que hacen social media marketing Bla, 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 bla Está muy bien Dice que ahorra 65% hoy A ver, es un poco caro ¿Veis? Dice, give me instant access Le voy a dar click aquí En directo Para que veáis lo que cuesta Ahí viene Feedback Fox Bla, bla, bla Solo 97 dólares Por un año Esto es menos de 97 diarios Pero es caro Limitadas campañas Limitados feedbacks Free VIP Secure Page Hostings Todas las Características Flow incluidos Trayers E-mail Overlay Pop-ups 6 Bonuses Que valen un montón Y 97 dólares Yo ya lo he comprado Os digo que lo estoy Probando ahora mismo 97 dólares Es este Es este Y ahí es Feedback Fox Crear uno nuevo Mis formas Mi cuenta Recursos Ayuda Y el Logout Yo hice una primera Que se llama Lista Privada Ahí está Y vamos a dar el click A Preview Es esta ¿Te gusta el servicio Que tú vas con la lista? 5 es el más alto 1 el más bajo Insatisfecho O muy satisfecho Y ya Simplemente tienen que dar click A lo que quieran Yo Lo he configurado Para que en cualquiera que den Si le doy click Al 1 Por ejemplo Los va a llevar A una página De Acceso a plugins gratuitos Ya está En cuanto le dan También podéis hacerlo De otra manera Si le doy click A editar ¿Veis? Edit Es muy fácil hacerlas Muy sencillito Aquí me dice primero ¿Qué tipo de feedback es? Router es Clasificación Puedo poner Emojis Image Kickbox O preguntas Este es El demo ¿Veis? Voy a poner otro Por ejemplo Ah bueno También podemos poner otra cosa Corazones Diamantes Números El sheet emoji En fin Dineritos Lo que queráis Es Es bastante flexible Podemos poner Emojis ¿Veis? Y aquí Con el emoji Más contento Súper contento O Muy triste Muy sencillo de manejar Otro Bueno imágenes Aquí no va a haber nada Porque hay que subir las imágenes ¿Veis? Imagen 1 Imagen 2 Y yo no las he subido O podemos poner un tickbox Que es Te gusta bla 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 Pero el tickbox Tampoco tiene la respuesta 1 La respuesta 2 ¿A qué URL irán Si me responden esto? ¿Y a qué URL irán Si me responden esto otro? Tampoco lo tengo Porque no las he configurado Configuré lo más rápido Y lo más fácil Y luego las preguntas ¿Veis? Pregunta de la izquierda Si Pregunta de la derecha No ¿Te gusta el servicio? Bla 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 Ahí está ¿Te gusta el servicio que ofrezco? Esto sobra Porque es para un writer Pero bueno Sería si O no ¿Vale? Muy sencillito Ese es En cuanto Lo voy a poner una vez en writer Para que quede Decente En cuanto Al tipo de feedback Luego está El page settings Y aquí es donde empieza Lo realmente interesante El nombre Como habéis visto Si está privada La URL A la que La gente Tiene que ir Si yo pauso Esta Esta campaña Aquí puede quedarse en blanco Si queréis Y no pasa nada Pero si Por algún Casual de la vida Vosotros paráis Esta campaña En mis formas Y la gente sigue Clicando Porque tienen el enlace Llegarán aquí Ya no llegarán Al rating Llegarán A esta página Que vosotros pongáis aquí Es bastante interesante ¿Vale? Luego vienen unos metas Meta title Y metas Descripciones Para Para SEO Y aquí Si queréis Podéis ponerle El código De pixel De Facebook El código De Google El código De un tracker Lo que sea Como veis Está bastante completa En cuanto a opciones De traqueo Y de datos Que nos puede dar Luego viene Otra parte importante Que es el post submission El post submission Es la redirección Que yo he puesto Si lo dejo Sin redirección Mostrará Esta página Esta de aquí Pero como he puesto Una redirección Pues Me va a poner La que yo he puesto Que es esta Voy a copiarla nuevamente Copiar Y la pongo aquí Pegar Y los llevará aquí En cuanto hayan respondido Insisto Si le quitáis esto Os llevará a esta página Que vosotros podéis hacer O aquí podéis poner Una página de gracias Más a vuestro gusto ¿Vale? Y ya está Es tan sencillo Como esto Lo podéis dar en save He tocado cosas Pero bueno Espero a ver Que no quede mal Y una vez que esté en save Os llevará a my forms ¿Vale? Y aquí Pone quick share Y podéis Mandarla por Cualquiera de las redes sociales Yo lo puse en pinterest Hace un rato Y funciona Perfectamente Funciona Vamos Genial Pero podéis ponerlo también En estas otras O mandarlo por correo ¿Vale? Ese es lo más rápido Luego tenéis Podéis embeberlo En vuestra página web Con estos disparadores Que es al instante Después de X segundos Después de un porcentaje de scroll Solo cuando quieran Intentar salir En un tipo de De cajita O como un botón flotante Y ahí está Si Cada cuando Cada visita Una vez al día Por semana O nunca Y si vais a A bloquear la página O no Y aquí está El código Este simplemente Lo cogeis Lo copiáis Y lo ponéis En vuestra web page Es un script Bilibulgar Y se pone sin problema Luego está El email Que lo podéis embeber En vuestro email Pero esto solo sirve Para email Con autoresponder No sirve para un email Bilibulgar Como hotmail Email A ver si sirve Pero tenéis que hacer cosas Por ejemplo Descargar primero La imagen Y a esta imagen Ponerle Este Ahref Como un banner cualquiera Pero el código Pero el código en sí Al completo Solo funciona Si es un autoresponder Profesional No gratuito ¿Vale? También podéis Descargar el código Directamente Pues aquí está Lo descargáis Y os baja un html Bilibulgar Yo lo descargué Probé todas Todas funcionan perfectamente Y bueno Salvo esta del email Que os acabo de decir Que solo funciona Con un profesional O Si Copiáis esta imagen En source Image Y le ponéis Este Este enlace Al que tiene que ir En ahref Si no Pues no sirve Y tenéis que ponerle Un texto Si queréis Y si no Solamente la imagen ¿Vale? Y para eso funciona A mí me parece Un poco caro Para lo que están pidiendo Que están pidiendo Unos 97 dólares Espera Continuar Es para que acabe la compra Esto está muy bien Estos botones están muy bien Porque si le damos a continuar Me vuelve a poner En la compra Yo la verdad es que Ya lo he comprado Ya no lo voy a volver a comprar Y aquí está Tienen varios niveles De compra De desarrollador De A ver si puedo Puedo mirar Lo puedo echar para atrás Porque esto es importante Que lo veáis Esta parte El feedback box Es para uso personal O comercial Comercial Yo uso comercial Y puede ser usado En conjunto Con otros websites Tuyos O de tu compañía De los que sean míos O puede ser usado En En Por unas terceras partes Incluyendo clientes O consumidores O clientes Y clientes Es lo mismo Si tienes clientes Que quieren beneficiarse De nuestro software Le sugerimos Que les pidas Que se den de alta A ellos Y cualquier persona Que se encuentre Usando esta cuenta Con una brecha En esto que acaban De decir Pues la perderá ¿Vale? En mi caso Para mi lista privada Yo he comprado Licencias adicionales Nada más Para mi lista privada Tienen Este lo van a tener Se van a poder hacer Su cuenta Normal No de agencia Una cuenta normal Para ellos Y todas las webs Que tengan Pero solo para ellos Y los que no estén En mi lista Pues ya saben Que pueden Comprarlo Si quieren Pero me parece Un poco caro La verdad Pero es bastante útil Sobre todo Por las funcionalidades Que tiene Mirar esto Me gusta mucho también Espera No te vayas Con las manos vacías Tómate un trial De 7 días Y pon un dólar Un dólar 7 días Y luego Automáticamente Me van a cargar 97 dólares Por el servicio anual ¿Vale? Está bonito El pop-up es bonito ¿Veis aquí? Sí Y no gracias Enséñame algo más Si lo doy aquí Me van a llevar A otros productos De esta empresa Así que Lo voy a hacer Antes de mente Repito Mi lista privada Gratis Sabrán ellos Dónde encontrarlo Y sacarle provecho Sobre todo Por este tipo De funcionalidades Que tiene De Lo voy a editar Edit El tipo de funcionalidades De El post submission Que es este Y El Y el pausa Y el pausar La campaña Porque Si sigue ahí El Enlace En lugar de Sacar Un Error 404 Un Esta página No existe Un lo que sea Os llevará A esta página Que vosotros pongáis aquí Que puede ser Una oferta de CPA Que puede ser Vamos Lo que vosotros queráis Yo ahí estoy dando Un dato Que puede ser Bastante Bastante bueno Bueno pues Lo voy a dejar hasta aquí Espero que os haya gustado El feedback box Se pueden sacar Bastantes Cosas interesantes De Esta herramienta Porque a la gente Le gusta hacer encuestas Y responder Y se puede Desviar luego A una página Que a vosotros os interese Mi lista privada Gratis Los demás Pues lo siento mucho Este no tiene Ningún precio especial Porque no he podido Conseguirlo Y si lo queréis Pues podéis comprarlo Directamente En la página De feedback Fox Lo dejamos hasta aquí Muchísimas gracias Por escucharme Y espero que tengas Un buen día Te saluda Betty Romerito Suscríbete al canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta la siguiente